Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, el gaño ahí, a nuevo vídeo de Slugterra, Slugitos número 2, chavos. El día de hoy, lo primero que me gustaría hacer es abrir este cofre de plata porque... Ah, no, bro, qué bajón. Me acaba de pegar, tru, ya no me pueden salir skins. ¡Qué bajón! ¡Bro, se me olvidó por completo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me pegó gacho! ¡Lo siento, me pegó gacho! ¡Me pegó! Ahora solamente me quedo en los cofres de oro con un 5% de probabilidad de Slug y un 11% de skin. ¡Qué bajón! ¡Qué bajón, amigo! No, empezamos el sábado con el pie chueco y me dan 5 gemas, que literalmente es lo que se necesita para un skin. ¡No! ¡Qué bajón! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tú! ¡Qué fuerte! ¡Ey, qué pedo! Se me puso apagada la pantalla, o sea, se le bajó el brillo. ¿What the fuck? Amigo, ¿no le funciona el touch? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¿Qué pedo? No, es que en serio, watchin, watchin. Miren, miren. Miren. ¡No, chacha! ¡No, chacha, amigo! ¡No, chacha! Se me he chingado el iPhone. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, en serio, ¿qué pedo? ¿Por qué no, chacha? ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¿Chachas o no, chachas? ¿What the fuck? ¿Hola? ¿Buenas tardes? ¿Qué pedo? Pues encima, bro, que bajó más por dos, ¿sabes? O sea, encima ya entonces me crasheé al pichico, hombre. No, 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 qué pedo, qué pedo. Bueno, chavos, entonces, el día de hoy vamos a hacer megamorf a una slug. Ya nos vamos acercando bastante lo que viene siendo a esta meta, se podría decir, de hacer megamorf a todas las slugs que me faltan. Bueno, en realidad me faltan bastantes, pero algún día terminaremos. O al menos eso es lo que a mí me gustaría pensar. Así que el día de hoy quiero hacer megamorf a lo que viene siendo nada más y nada menos que oruga de hielo. ¿Por qué oruga de hielo? Porque no es cierto, la verdad es que los acabo de ver así rapidito. Y realmente es la única que me hace especial. No es cierto, a ver, telaraña. Mejor vamos a hacer megamorf a telaraña. Telaraña, amigo, cuando te ve con esos seis ojitos, ¿sabes? Te ve más allá del alma y simplemente te hace pensar de, joder, macho, si yo te tuviera megamorf, tú y yo seríamos felices. O al menos esa es a mí la impresión que me da. Así que vamos a hacer la megamorf. Y vamos a ver qué pedo, ¿desea gastarse 100 piedras de evolución para transformar a su telaraña en una cepa mega mutante? Acá como los X-Men, donde le salen garras de las muñecas como al pinche Wolverine. Pues sí, me gustaría. Así que, hecha una vez megamorf, vamos a ponérnosla en el primer slot. Y que podría combinar bastante con telaraña, por supuesto, mi amiga Atenasaurio, mi hermosa amiga Majarrito. Y por último, yo creo que podría ser interesante, cuanto menos, la idea de traernos a... Venga, a Megabreaker. Va, Megabreaker. Así que vamos a jugar con este arsenal. ¿Por qué me traigo esos tres slugs? Porque cuando nosotros golpeamos con telaraña a nuestro rival, eso le pone una tela... Que sí, que sí, hombre, que sí. Le pone una tela araña y eso hace que esos slugs vayan más lentas. Por lo tanto, estas tres slugs que se comen los slugs, pues deberían en principio. Y solo en principio tener esa oportunidad extra de, pues, comerse más slugs. Así que, vamos a ver qué pedo. Comenzando contra nuestra amiga Jessie Jones. Nuestra amiga Jessie Carda, la más amargada. Nada, no te crees, si tú sabes que I love you, I love you so much. A ver, a ver, a ver, a ver. Me está encantando ver lo que mis ojos están viendo, o al menos lo que creen que están viendo, que es a una spammer. ¿Por qué es agradable ver a un spammer? Porque cuando nos topamos con un spammer y... Tú y yo sabemos qué cosas buenas pueden llegar a suceder. Tiene el efecto de tela araña, ojito cuidadito. Que viene una, que vienen dos, que vienen tres, que vienen cuatro, que vienen cinco, que vienen seis, ta, 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 siete. ¡Vamos! ¡Tres mil trescientos! Quiero repetir esto. ¡No te quiero ganar nunca! Lo siento, lo siento, Jessie. Lo que va a suceder el día de hoy va a ser un poquito desagradable para tu persona, pero va a ser bastante agradable para mi persona. Porque, pues, la verdad que no te lo voy a negar, lo voy a disfrutar bastante. Es que, amigo, mira, ¿vieron todos los que se comió? Es que es muy placentero, es muy, muy placentero. Y lo repito, lo repito porque, 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 porque cuando me golpeé una tela araña... Mis slugs van a ir más lentas, entonces luego las del también van a ir más lentas. Y... y, 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 ¿por qué dejas de hacer spam? ¿No es así? A ver, viene la primera, viene la segunda. Viene la tercera. Viene la cuarta. Viene la quinta. ¡Viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene la sexta! ¡La séptima! Me dejo golpear por dos. Bueno, de hecho ya me dejé golpear por todas. De hecho ya me dejé golpear por todas. No, 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 no. Es que me arrepentí. Debi, no, debí, debí lanzarla, debí lanzarla, debí lanzarla. Perdón, es que entré en pánico. Entré en pánico. Pido disculpas, pido disculpas. Me paniqué, banda, me paniqué, me paniqué. Pero en cuanto me golpeé, sute el ataque de nivel 3, tú y yo sabemos lo que va a suceder. Van a hacer cosas, 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 cosas. Ahora sí, lanzamos esta. Vamos, 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 vamos. Ahora, perfecto. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, amigos, 6 es menos de lo de ahorita. Vamos, vamos. Puedes hacerlo mejor, Jesse Jones, por favor. Puedes hacerlo mejor. Hagámoslo juntos, tú y yo, y seamos felices hasta el fin de los tiempos, por favor. Seamos felices hasta el fin de los tiempos. Mira, esta vez lo voy a probar con Mega Breaker. Esta vez lo voy a probar con Mega Breaker. Mira, de hecho voy a lanzar aquí a Tenashil para cargar las Slugs mejor. Y así poderlo hacer un poquito más rapidito. Vale, lanzamos este y tenemos ya Mega Breaker a nivel 3. Ojito, a ver. A ver, 1. 2. Vale, vale, vienen 2, vienen 3. 4. Bueno, se come 1, se come 2, se come 3, 4, 5, 6, unas séptimas. No. Me baitió. Me baitió, banda. Bueno, a ver, Tenashil para cargar de regreso a Tel Ataque. Perdón, a Tel Araña. No, va con daño crítico. No, ostras, es que no lo quiero matar. Lo siento, pero reiniciamos esto. Lo siento, pero reiniciamos esto. Es que no lo quiero matar. No lo quiero matar y mucho menos por accidente. No lo quiero matar. Es que, amigos, qué oportunidades estas. La verdad que hay muy pocas en esta vida para disfrutarlas, disfrutarlas tanto, la verdad. Así que vamos a tratar de hacer esto de una forma un poquito más jijijajajaja. En la que nos podamos riar todos. Riar. En la que podamos riarnos todos juntos. Vale, vale, vale. Mira, a Cimerito. Tel Ataque de nivel 3. Ahí está. La lanzamos. Y esperamos. Bueno, me encantaría cargar. Ahí está. Mega Break. Listo. Para nivel 3. Vienen dos slugs. Vienen tres. Vienen cuatro. Vienen cuatro. Vienen cinco. Va a haber dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho mil y cincuenta y ocho de vida. Ay, Dios mío, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Déjenme repetir esto, por favor. Déjenme repetir esto. Ocho más de ocho mil. Más de ocho mil. Como dijo mi amigo el Vegetta, amigo. Su poder es de más de ocho mil. Dios, qué ilusión me hace esto. En serio. Te lo digo en verdad. Te lo digo en verdad. Qué maldita ilusión me hace cuando pasan ese tipo de cosas, eh. A ver, ahora sí. Volvamos a centrarnos en la batalla, por favor. A ver, combinación de... Bueno, creí que con esto iba a cargar a Tenage en el nivel 3. Parece ser que me equivoque. Vale, listo. Ya está a nivel 2. De hecho, la voy a lanzar. Terminate el ataque. Y ahora, esta vez me encantaría hacerlo, pero con Mega Breaker. A ver, viene una. ¿Vean? ¿Se cuenta como una? Bueno, por si no, por si sí. Se come dos. Se come tres. Se come cuatro. Bueno, dos mil quinientos. Está bien. No es tan impresionante como los ocho mil que le acabo de quitar, pero la verdad que no deja de ser malo. Bueno, marrajito. Ahora sí con esto termina la chambita. Pichido, perrón, hermoso, bonito y bello. Madre, amigo, qué maldita máquina, en serio. Qué maldita máquina lo que acabo de hacer ahorita. La de esta. Vale, Jesse Jones ha venido por su revancha. Dice que esto no se va a quedar así, que quiere enfrentarse una vez a nosotros y demostrarnos el poder del spawn. Mira nomás, madre mía, madre mía. Te va a doler como nunca. Te va a doler como nunca en la vida. Mira, lanzamos esta así de nivel tres porque necesito ralentizarlo. Ay, trae megamorphs. No. Ay, esa megamorphs me va a joder. No, ¿por qué me proc? Madre mía, yo estoy tomando lo que se ha comido, eh. No, es que se va a morir. Es que se va a morir. Es que se va a morir. No, no, no. Reiniciamos. Reiniciamos. No te quiero dejar. Es que ¿por qué tenías que traer a Flatulorrex megamorphs? Tantas pinches megamorphs que hay en el juego y solo entiendes con esa. Es que no, 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 no. Es que, es que tomo... Está malo, está malo, está malo, está malo, está malo. Vamos. Necesito cargar a Marrajo lo más rápido posible. Combinación de cinco. No me jodas que te quedas a eso. Madre, madre, madre mucho. Madre. No, es que, es que, es que, es que esa es lo que anda. Es que, es que Flatulorrex. ¿Por qué me jodas de esta forma, Flatulorrex? Tú y yo solíamos ser amigos. Nah, la neta no, pero... No, y tampoco me caí yo bien nunca, pero... Pero por favor, hombre. Solamente te pido que te comportes bien. Un momento, un momento. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Viene Flatulorrex aquí. De hecho... ¿Me dejo golpear por ella? Mira, me voy a dejar golpear con ella, con el propósito. Va. No, es que el eflect... No, 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 no. Es un error. Es que el tira telataque, por lo tanto, telataque ralentiza bastante más que mi telaraña. Así que, de hecho, telaraña sí que es una muy mala idea lanzarla. No me había puesto a pensar en ese pequeño detallito. No me había puesto a pensar en este pequeño detallito. Eh... Qué mala... Amigo, qué mala suerte con las combinaciones de marrajo, eh. Te lo digo en verdad. No, repetimos. Repetimos, amigo. Qué maldita mala suerte acabo de tener ahí. Literalmente, es como si fuera yo un pinche maldito desgraciado que no merece ser más que un pedazo de basura por el resto de tu vida. Así me sentí por la suerte que tuve con Marrajito. Ahí está, la tenemos. Me voy a dejar golpear una vez más por Flatulorrex. Porque si me dejo golpear por Flatulorrex, vamos a poder... Bueno, de hecho, es que me lo voy a lanzar esta porque es que si no me muero, eh. Y no quiero asumir más daño del que me gustaría. Madre mía, casi, eh. No, 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 no. Tres mil seiscientos. Nah, ahorita es que... No sé, pero debí dejarme golpear por una telarcaque primero. ¿Qué debí haber hecho? ¿Qué debí haber hecho? Joder, ahora siento que he desaprovechado una oportunidad bastante buena. Ahora siento que he desaprovechado una oportunidad bastante buena, lo cual me jode todavía más. Pero bueno, este, chavos, voy a dejar por aquí este video. Espero el video les haya gustado. Si fue así, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí por el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima banda. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!